Hola amigos, mi nombre es Rebeca. Yo sé que ya días no les compartía ningún contenido sobre confección y moda. Y bueno, pues me da mucha pena, pero la verdad es que sí se me complica un poco compartirles esa clase de contenido. Porque para serles honestas, no soy yo quien está ensamblando. En mi taller, pues hay una persona que es quien confecciona. Pero, bueno, yo me encargo de hacer el patronaje, el diseño, el corte, los mandados y todo lo demás. Pero sí hay una persona que es la que está exclusivamente ensamblando. Pero el día de hoy quería compartirles este vestido que estoy trabajando yo personalmente, que es un vestido que vamos a usar para fotografías. Y quería hablarles un poquito sobre el envainado que llevan estos vestidos de gala. Cuando es un vestido para escenario, el embarillado o envainado, o como ustedes le llamen en su país, el envainado puede llegar hasta más o menos la mitad del muslo. Y la verdad es que eso tiene que considerarse si es un vestido donde la persona que lo va a estar usando se va a mantener de pie, como para un certamen, por darles un ejemplo. Este es un vestido sirena que estoy yo trabajando. Si lo logro terminar antes de subir el video, o si no, igual en un post, yo se lo voy a compartir para que ustedes lo vean ya terminado. Este es un vestido para, originalmente iba a ser para usarse en un certamen, pero lo vamos a dejar nada más para fotos y quizás lo pongamos a venta. Como es un vestido que posiblemente se utilice en un evento ya social, donde la persona va a estar en movimiento, yo lo que hago es embarillar una pulgada, perdón, media pulgada arriba de la cintura. Entonces con esto ustedes van a evitar que se haga un quiebre. Ya cuando la persona tenga un par de horas de estarlo usando, que el vestido se deforme, porque si lo dejan más abajo, cuando la persona se sienta, pues la vaina se quiebra y después no hay manera de que eso vuelva a otra forma. Entonces se ve así, se mira así y va quedando así, y la verdad es que se le ve el cuerpo como deformado a la persona. Entonces este no lo tengo planchado, es más, todavía no lo he terminado de bordar. Este es un bordado a mano que estoy trabajando. Pero sí les quiero enseñar cómo va esta clase de vestidos, para compartirles por lo menos este tip. Me gustaría hacer un video donde yo muestre de principio a fin cómo va ensamblado un vestido de estos, pero no sé, tengo que pensar bien la manera, tal vez armar un curso completo sobre un vestido de estos, para que lo aprovechen, porque si yo lo subo a YouTube, es un video que va a durar dos días. Y creo que ni ustedes ni yo tenemos el tiempo para ver un video de tanto tiempo. Esto aquí ya tiene hecha la vaina. Yo la hice con un ribete de algodón de una pulgada, y lo que hice fue abrirla y plancharla. Creo que por acá está suelta, miren. Yo la abrí, la planché por la mitad, porque esto originalmente venía, o sea, como un ribete. Entonces yo lo abrí, la planché por la mitad, y le pasé una costura al ancho que me da el prensatelas. Yo uso el prensatelas de lanchito. Entonces dejándole más o menos un cuarto o tres octavos de acá, de espacio, para meter una vaina normal, de esas que vienen sin forrar, que es con la que yo estoy acostumbrada a trabajar. Esta parte de acá es muy importante porque yo he visto bastantes vestidos, incluso vestidos de tienda, que esto va a tope. Entonces dejan la varilla hasta donde pega esta vaina, y luego se hace una cosa. Voy a incluso poner una varilla allá adentro. Una del costado, que me va a llevar menos. Vamos a ver, vamos a meter esta varilla. Ok, entonces dejan esto acá, bien apretado hasta el tope, y luego esto por fuera, a la persona que anda el vestido se le ve un quiebre bien feo. Entonces esto, la forma correcta, es que una vez dentro, una vez armadas, ya su vaina y ya puesta, tiene que quedar un cuarto de holgura aquí, y tiene que quedar otro cuarto de holgura acá. O sea que en total, el largo de lo que va a medir esta vaina ya cerrada, la varillita tiene que ser media pulgada más pequeña. La otra es que estas vainas no se ponen así como la tengo yo acá. Y aquí venimos, y a esta varillita, yo siempre le corto un poquitillo las puntitas. Nada más para que no quede esto así tan cuadrado. Y bueno, esperamos que no le borra una desgracia al vestido, porque voy a hacer esto acá, y con un encendedor, voy a quemar eso para redondearlo todavía más. No es a derretir toda la varilla, sino es para hacer eso así como una especie de honguito, para que quede redondito, y esto no rompa la vaina de nuestro vestido. Entonces una vez ya así, igual se hace lo mismo en el otro extremo, ya podemos colocarla. A la hora de colocar esta parte, esta la vaina, colocarla aquí, tiene que ser antes de forrar el vestido. Lo que pasa es que yo ya estoy trabajando en el forro. Y tienen que dejarle un espacito más. Si ustedes fijan, aquí tengo yo como un puertito más abajo. Esta sí me quedó un poquito arriba, pero la holgura se la voy a dar a la varillita. Pero sí, miren, aquí sí está bien. Esta tiene que quedar un cachín más abajo. No tiene que pegar acá. Y esto, esta vainita, se coloca lo más cercano a la costura del vestido. Y estas costuras van abiertas. Esto no lleva nada de sorjete. Esto se cose en plano. Entonces, en uno de los extremos, en uno de los excedentes, colocamos esta pieza, que quede así en medio, y de una de las orillas, lo más cercano que puedan ustedes agarrarlo con la máquina, para que quede la vaina bien agarrada. Yo le dejo aquí más o menos una pulgada. Esto lo hago desde que la coloco. Doblo el pedacito y paso aquí. Y ya cuando pongo la máquina, pues dejo también como una pulgada, pulgada y media, más o menos acá. Y paso con costura plana. Y eso les queda ya bien limpio. Bueno, entonces, este es el tip que les traigo el día de hoy. Para las que todavía siempre, bueno, todas realmente, siempre estamos aprendiendo algo nuevo todos los días. Y bueno, les voy a estar compartiendo este vestido. Y pronto voy a estar ya publicando mi primer curso de cómo hacer una colección de moda de principio a fin. Bueno amigos, si aprendieron algo nuevo y este videíto mío les ha sido útil, no olviden dejarme like. Y si no te has suscrito, pues suscríbete. Siempre estoy subiendo contenido relacionado con el diseño de moda, confección e ilustración. También comparto reviews sobre materiales de arte que compro para mis ilustraciones. Y ahí, pues, voy a seguirles compartiendo por lo menos tips en cuanto pueda. No olviden visitar mi página de Gumroad donde tengo disponibles varios patrones descargables que ustedes pueden nada más comprar y directamente lo reciben a su correo electrónico y pueden imprimirlo en la impresora de su casa. Y en la descripción también encontrarán los links a mis otras redes sociales por si quieren seguirme para ver más contenido. Les mando un fuerte abrazo y los espero para el próximo video.